Hola que tal, como estan? Mi nombre es MoFotorock y como dice el video vamos a ver como recuperar nuestra contraseña de nuestra Mac en dos simples pasos este tip me lo paso el buen DJ argentino Diego Roca, les dejo aquí abajo su link para que chequen su Facebook y lo conozcan un poco mas ok, la pregunta que me hicieron muchas personas en el video de la misma categoría es que si perdían sus datos ojo, con esta con esta forma de recuperar su contraseña no pierden datos, lo único que vamos a hacer es resetear el password, nada mas ok, este tutorial solo sirve para macOS Mountain Lion y macOS Mavericks para Leopard, Snow Leopard y Lion no sirve acá les dejo el link en la parte de abajo para que vayan al video correspondiente este, para estos sistemas operativos es decir, solo te va a funcionar si tu sistema operativo es superior al 10.8 en donde puedes ver esto, aquí, te vas a manzana y acerca de este Mac en esta parte te va a decir la versión Mavericks es versión 10.9.1 10.8 te va a funcionar ok, si tienes 10.7 y algo no te va a funcionar bueno, vamos al video ok, vamos a reiniciar y cuando se reinicie y este en la pantalla gris vamos a presionar el botón alto vamos a seleccionar el segundo disco que es este el de recuperación ya que estamos en el sistema otra vez nos vamos a ir a utilidades y a la opción terminal se nos va a abrir esta pantalla y le vamos a poner reset password y le vamos a dar enter se nos va a abrir esta ventana que dice cambiar contraseña vamos a seleccionar el disco de arranque que es el único que tenemos vamos a seleccionar el usuario que en este caso nada más hay uno y aquí nos va a pedir la contraseña nueva que volvamos a introducir una contraseña nueva y el recordatorio le vamos a poner guardar ya que hayan hecho esto vamos a terminal salir de terminal manzana y reiniciamos y eso sería todo bueno de esa forma vimos como recuperar nuestra contraseña de la forma más sencilla este tutorial lo hago sin ninguna maldad pero habemos muchas personas que se nos olvidan y lo hago para esas personas ojalá y no lo ocupen de forma negativa si te gustó el video recuerda darle like esto es todo por mi parte recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como mofotorock tanto en facebook twitter y youtube eso es todo por mi parte y ojalá y le sirva nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima